La noche se apodera 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 Y nos quedamos tú y yo Jugando con el astal Del amor La misma sombra El mismo vino que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer Tu canción Sinceridad En tus sueños cuando vas a decir Sinceridad Es el nombre que conté para ti La misma sombra El mismo vino que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer Tu canción Tengo que un viejo trapeza Sinceridad Igual que un barco sin mar Camino solo por el Boulevard Sinceridad Sinceridad En tus sueños cuando caes así Sinceridad Es el nombre que conté para ti Oh Igual que un viejo trapeza Sinceridad Igual que un barco sin mar Camino solo por el Boulevard Nunca me dices ni que sin cielo Siempre me dices quizás Algunas veces adiós o jamás Sinceridad en tus manos con tu voz Sinceridad es el nombre que compré para ti Sinceridad es el nombre que compré para ti Sinceridad